Más impactante del momento ¡Sí! ¡Mandy Pulido! ¡Eso ya lo puede! ¡A bailar! Carolina, Carolina Oh, Carolina Eres linda tú, mi niña Oh, Carolina Cuando me miras de linda Oh, Carolina Esos labios tan bonitos Oh, Carolina Sus cabellos tan hermosos Oh, Carolina Esa voz tan peluosa Oh, Carolina Cuando me dices pa' de Oh, Carolina Y caro, caro, caro Oh, Carolina ¡Mandy Pulido! ¡Mandy Pulido! ¡Mandy Pulido! ¡Mandy Pulido! Y bailamos Y cruzamos Carolina, Carolina Oh, Carolina Eres linda tú, mi niña Oh, Carolina Cuando me miras de linda Oh, Carolina Y esos labios tan bonitos Oh, Carolina Y sus cabellos tan hermosos Oh, Carolina Y esa voz tan peluosa Oh, Carolina Cuando me dices papito Oh, Carolina Qué caro, qué caro Y una bulla a las mujeres Oído ¡Mandy Pulido! ¡Mandy Pulido! Buenas noches Orocué Esta es una noche para disfrutar y bailar Así que todo el mundo a gozar con esto que dice Ay dile que ya se no es mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ay dile que ya predile la lección Que no me entregue otra ilusión Siempre sufrir de esta manera Que ya no pienso en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Oh, oh Que solo el tiempo le dirá Si el que la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Vienen ustedes con el gol Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Lo que te quise tanto y tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logro olvidar ¿Para qué morir de pena? Díselo, Blay Ya no me duele más Ya no me duele más Ya no me importa si te vas Bebé mi amor Por ti ya todo se acabó No mamá Llego otra a mi vida No me importa tu partida No me sigues Ya no mi sorprendedora Ya no pienso en regresar Pero le guardo rencor Ya pasó todo el dolor Oh, oh Cревore No me duele más Vale, ya no me duele más Ya no me duele más Ya te logro Y aunque te quise tanto y tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya te logro olvidar ¿Para qué morir de pena si la vida sigue igual? Escucha bien, yo te lo digo Ya no me busques, yo no quiero estar contigo Así que busca otro camino Ya lo he decidido Sigue tu camino sin amor Todo cambiará a partir de hoy Ya no me duele más, ya te logro olvidar Yo que te quise tanto y tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya te logro olvidar ¿Para qué morir de pena si la vida sigue igual? Así que igual, ya no me duele más Muchas gracias A ver dónde están los caballeros Una bulla a los caballeros Y las mujeres A ver aquí en VIP Quiero escuchar una bulla en VIP Eso ¿Cómo les está pareciendo mi gente? A mí me dijeron que aquí en Olocue bailaban bastante Aquí también hay gente de Yopal Ah, qué bueno Bueno, les voy a regalar esta champeta Que espero que les guste Una bulla fuerte Eres la muchachita que viaja por mis sueños Que tienes en tus labios mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo Colgado de tu pelo, mami Quiero meterme a tu corazón Y escribir una canción Pa' que te enamores de mí Que cada vez que escuches mi voz Sentada en la playa, mi amor Sepa lo que siento por ti Eres la muchachita Que viaja por mis sueños Que tienes en sus labios Mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo Colgado de tu pelo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te quiero besar Te voy a besar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te quiero besar Te voy a besar Play, Edgar, Dance Y Olocue y los Yopalenses también Con las manos arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Con una bulla fuerte Vamos adelante, 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 adelante Vaya, dance Play Eres la muchachita Que viaja por mis sueños Que tienes en sus labios Mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo Colgado de tu pelo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te quiero besar Te voy a besar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te quiero besar Te voy a besar Bueno, y se me preparan Para el esperuque Vamos, díselo, Blay Que, que, que Tu muchachita Es la que mi corazón necesita Que, que, que Tu muchachita Es la que mi corazón necesita Que, 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 que Tu muchachita Es la que mi corazón necesita Y llegar al cielo Colgado de tu pelo Y llegar al cielo Colgado de tu pelo Es la muchachita Que viaja por mis sueños Que tienes en sus labios Mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo Colgado de tu pelo Ay, 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 ay Muchas gracias Bueno, mi gente Antes de continuar Quiero que todos nosotros Le regalemos un fuerte aplauso A nuestro señor Jesucristo Que gracias a él es que estamos aquí Quiero aprovechar también La situación Para agradecerle A nuestro alcalde Tocayer Anderson Bernal Y Linda Rondón Por tenerme en cuenta A la emisora Ecos de Orocue A Didier A Darwin A José Isaac A todo su equipo de trabajo Gracias por tenerme en cuenta A Vladimir Y pues a todos ustedes Por este apoyo Que me están brindando Muchas gracias Papá Upa Ah, Papá Upa también El propio Papá Upa Bueno Esto que viene a continuación Es algo especial Que voy a estrenar Apenas con ustedes Espero que les guste Y esto dice Cuando estás bien Te alejas de mí Te sientes sol Y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame De eso que tienes Oye baby No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro Que eso no es así Yo nunca tuve La mala intención Yo nunca quise Aburrarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo Que no Y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre sea tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Qué bien se ve Me trago con su figura Ese vestidito corto Le queda bien Combinado con su lips Y color café Qué bien se ve Me innotiza su cintura Cuando estén hasta la cosa Se la quieren ver Ya no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Yeah La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu tristeza Te mueves con destreza Muévete Muévete Muy rica la tina Está llena de vida Su helado humano Dale pa' arriba Dónde están las solteras Y los que no están bien sin miedo Muévete Muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo A ella le gusta 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 A mí me gusta A ella le gusta Mami, mami Como un party Este party Es un safari Todo mira Como bailar Yo y tú andas Como un animal Vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando bailas A mí tu cadera provoca Y tú toda loca Te muertes los labios Cuando suena el beat Vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Sola conmigo Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando A ver las mujeres Con las manos arriba Las mujeres Y ya, 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 ya ¿Por qué? Me voy enamorando Muchas gracias La canción que viene a continuación Es mi nuevo sencillo Lo estamos promocionando Para los que no me conocen Permítanme y les presento Soy Mandy Pulido Un artista urbano Que viene de Valledupar A ofrecerle todo mi talento A traerle mi orquesta A mi agrupación Espero que todo lo que le estamos demostrando A ustedes les guste Y pues nada Esta canción que viene a continuación Se llama Me voy a casar Ya el video oficial Salió hace una semana Está en YouTube Lo pueden encontrar Como Me voy a casar De Mandy Pulido Espero que les guste esto que dice Me voy a casar Despertarme en la mañana Y abrazarte fuerte Salir contigo cada noche Y complacerte El plan es evidente Yo quiero tenerte Y estar contigo hasta la muerte Contrarme una casa Pa' vivir contigo Cumplirte con mis brazos Cuando tengas frío Converterme con tus besos Y llegar al cielo Que sepas que por ti me muero Quiero decirte Mi reina Quiero estar contigo Jurarte amor eterno Y mirarte Que con mi felicidad pueda tocarte De mi pensamiento Siempre estar contigo De mi pensamiento Ya no ser tu amigo Contigo yo me voy a casar No quiero que te vayas Nunca de mi vida Porque estar a tu lado Toda es alegría Contigo yo me voy a casar Me voy a casar Me voy a casar Despertarme en la mañana Y abrazarte fuerte Salir contigo cada noche Y complacerte El plan es evidente Yo quiero tenerte Y estar contigo hasta la muerte Comprarme una casa Pa' vivir contigo Cumplirte con mis brazos Cuando tengas frío Perderme con tus besos Y llegar al cielo Que sepas que por ti me muero Quiero decirte Mi reina Quiero estar contigo Morarte amor eterno Y mirarte Que con mi felicidad Pueda tocarte Quiero tenerte Mi reina Quiero tenerte Mi pensamiento Siempre estar contigo Quiero tenerte Mi pensamiento Ya no ser tu amigo Contigo yo me voy a casar Quiero que te vayas Junto de mi vida Estar a tu lado Toda esa alegría Conmigo yo me voy a casar Me voy a casar Quiero decirte yo a ti mamacita Que me gusta tu cuerpo Y tu carita Una nena como tú Lo que mi vida necesita Mi compitente fiel Porque todo es amor A mi historia de amor A locura de amor Y como hago Si es que me gustas Porque no hay nadie Que me quite la emoción De tenerte Y de besarte Sí Estar mis pensamientos Siempre estar contigo Solo contigo Estar mis pensamientos Ya no ser tu amigo Contigo yo me voy a casar Quiero que te vayas Junto de mi vida Estar a tu lado Toda esa alegría Contigo yo me voy a casar Me voy a casar Me voy a casar Flying Stewart El dueño de la isla Sí Mami pulido Sí Ajá El que le pone el swing Unido récord Sí ¿Cómo? Me caso Contigo bebé Di que sí Porque yo Me voy a casar Este es mi nuevo sencillo Se llama me voy a casar Y espero que los haya gustado Sí me gustaría pedirles algo A toda la gente de Yopal Orocué Y todos los presentes Que me acompañen Con este corito De la canción De me voy a casar Es muy sencillo Yo hago mi parte Y ustedes me responden Con Contigo yo me voy a casar Vale Bueno vamos a hacer Esta dinámica Muy sencillo Espero que me acompañen Bien Bien Este es mi pensamiento Siempre estar contigo Este es mi pensamiento Ya no ser tu amigo Viene Contigo Yo te voy a casar Quiero que te vayas nunca de mi vida Porque estará a tu lado toda esa alegría Ahora viene otra vez Contigo Me voy a casar Me voy a casar Me voy a casar Un aplauso para ustedes Muchas gracias Pero yo quiero saber Cómo está el ambiente De la pantalla Hacia atrás Quiero que me Que me hagan una bulla fuerte Allá en la pantalla Eso Acá adelante Una bulla VIP Eso Bueno bueno A continuación Les presento a Blige Stewart Voy a cantar esta canción con él Espero que les guste Con el negrito del swing Contigo voy a caminar Juntos vamos a bailar Porque por siempre Tú eres para mí Esto es emoción Tiene algo especial Me voy yo For why You always lie For me Díselo Blige Víje víje Vobelí 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 Víje ve Y hay yo aparte animal Y hay yo aparte animal Y hay yo aparte animal Do what you want Sustate Críese Y hay yo aparte animal You are sagú You are sagú Chámalo Fuck the fuck Ven y siente el fuego Que arde y que sube Y esa adrenalina Que hace que tu cuerpo sube Tu cuerpo y tu aliento Me lleva hasta las nubes Por eso te digo Contigo voy a caminar Juntos vamos a bailar Porque por siempre Tú eres para mí Esto no es emocional Tiene algo especial Me, why, you, for why You always lie for me Sí, 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 sí Víje víje Vobelí 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 Víje ve Y hay yo aparte animal Y hay yo aparte animal Y hay yo aparte animal You want to wine You're not in the music Y hay yo aparte animal You are sagú You are sagú Chámalo What the fuck Ven y siente el fuego Que arde y que sube Y esa adrenalina Que hace que tu cuerpo sube Tu cuerpo y tu aliento Me lleva hasta las nubes Por eso te digo Digo voy a caminar Juntos vamos a bailar Porque por siempre Tú eres para mí Esto me hace musulán Tiene algo especial Me, why, you, for why You always lie for me For me For me Why, you always lie for me For me For me Me, why, you, for why You always lie for me For me Muchas gracias ¿Qué tal son los hombres en Orocue? ¿Juiciosos? Bueno, esta canción es para que la dediquen Al que le caiga Escúchenla Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dicen que es el dueño tuyo Me mata el orgullo El que te sabe hablar Están ahí sepa ver Cuando la escuché Cuando la escuché Te caliento tuyo Yo sé que esto se siente el día Dile al novio ¿Qué tal son los hombres en Orocue? Si te viste por el amor? Él no te dice nada Y tú a mí me gusta Te así maquillar Y tú a mí me dice que siempre te trata mal Y eso lo tienes que cambiar Yo sé que no aguanto más Yo sé que tú te sientes mía ¡Fuerte! Dile al novio Buenav急is Yo sé que esto ha sido tuyo Tienes una porquería Me caliento más Te caliento más Te caliento más Oye mami, yo soy tu amante Esa es una porquería Que te trata mal A tu vida que te trata Y una huya fuerte Sube, sube ¿Y a cuántos les gusta el reggaetón? Viene Y una huya a las mujeres Si necesitas reggaetón Dale, sigue bailando Mando pares Acércate a mi pantalón Dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón Dale, sigue bailando Mami, no pares Acércate a mi pantalón Dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el maletismo, tu cadera es la mía Hacer un sismo, ahora da lo mismo El amor en el turín Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar Pues dale, es que esta disco Todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que empezó Te traje Si te dan ganas de bailar Pues dale, es que esta disco Todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que empezó Te traje Si necesitas reggaetón Dale, sigue bailando Mami, no pares Acércate a mi pantalón Dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón Dale, sigue bailando Mami, no pares Acércate a mi pantalón Dale, vamos a pegarnos como animales Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me... Deja con las ganas Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Sube! 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 Vienes todo el mundo con el терremoto, que dice viene Terremoto, Terremoto, Terremoto infantile. Terremoto, 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 díselo Blay Se pone bien loca cuando a ti se choca Con las andugas que se golpe que choca choca Tú no bailas, somos yo, tú no bailas, somos yo Mucho piquete, mucho flow, no lo matamos con el Chanky, 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 chanky Chanky, 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 chanky Chanky, 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 chanky ¿Cómo ves? Damos una vueltica otra vez Chanky, 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 chanky Chanky, 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 chanky Chanky, 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 chanky ¿Cómo ves? Damos una vueltica otra vez ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguimos! Escucha por ahí un poco de no ¡Paramos! ¿Cuántas canciones quieren? ¿Con cuántas los complazco? ¿Cuántas, Valentina? Para diez Otra vez ¿Quieren otra vez? Vamos a complacerlo con esta canción Otra vez Después de tanto me buscas ¿Por qué serás? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Para besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Solo verte me da ganas De viajar al pasado Y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos La cara de rumbear Era noche de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Fue casualidad Que nos viéramos en la misma disco Dale mami que nos vimos Lo que sentimos Lo que hicimos Fue casualidad Que nos viéramos en la misma disco Dale mami que nos vimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelvo a amanecer Bajo la luna llena Sirena Precisamente Cartagena Deja Vivir contigo es un placer Pa, pa, baila Que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante Que el amor fluya Nos dimos cuenta Que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Fue casualidad Que nos viéramos en la misma disco Dale mami que nos vimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés A besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Ustedes siempre le ponen El mundo al revés A uno de los hombres ¿Saben por qué? Porque ustedes son Los mejores de este mundo Mujeres Caballeros Una bulla para las mujeres Dile Se viene ahorita Se viene ahorita Bueno explíquenme un poco Cómo es esto por acá Es primera vez que yo vengo A Oroquay Realmente me he sentido Me he sentido bastante Alagado por ustedes Por el apoyo que me han brindado Realmente Pero si quiero saber ¿A ustedes les gustan más Las canciones rápidas O las canciones lentas? Las dos Depende de la ocasión Vaya Bueno Tírame el ritmo ese Vamos a ver Vamos a ver Cáser Fly venga Con las manos arriba Vamos a probar el ánimo acá Cha 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 Por allá los de la cámara Cha Cha Que los enfoquen Que los enfoquen Y arriba 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 Allá en el centro Arriba la mano Y cha 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 Y aquí en VIP ¿Cómo están? Arriba la mano Cha 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 Y una bulla fuerte Bueno suéltamela Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Venga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Viene Ahora baila en champeta Rompé la discoteca Te dice la pipideta Porque el mundo no está Se me quedan porque vamos con las manos arriba, ¿no? Vamos con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, 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 ¡epa! Vamos, vamos ¿Cómo le dice la pipideta? ¿Cómo le dice la pipideta? ¿Cómo le dicen en morocueve? La pipideta Eh, 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 ya Ahora baila en champeta Eh, 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 ya Pumpe la discoteca Eh, 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 ya Me dicen la pupileta Eh, 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 ya Porque es un picoleta Vaya caballero Vaya caballero Aquí viene esto que dicen Baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baje, se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baje, se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila Ella bailaba reguetón Que era loca por técnica Me gustaba tariguetón Pero ahora Baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baje, se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baje, se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila Eh, eh, ya Ahora baila champeta Eh, eh, ya Me dice la futileta Eh, eh, ya Me dice la futileta Eh, eh, ya Despacito Sabe que uno está para complacerlo a ustedes, ¿no? Ahora lo voy a complacer con esa Pero antes Yo quiero presentarles a mi agrupación Quiero darles las gracias a Dios Porque además de ser mi agrupación Es mi familia Por este lado Tengo a mi padre Armando Pulido en la guitarra Que gracias a él es que estoy aquí De este lado tengo a mi hermana Loren Milet en el piano Mi hermana mayor Mi hermana mayor acá en el bajo En la parte de atrás Y Y detrás de ella se encuentra mi madre Ana Milena Aquí tengo a mi familia Entonces esto es muy bonito para mí Porque no solo cuando viajo No tengo que estar extrañándolos porque viajo con ellos, ¿no? Y entonces esto es algo muy bonito y pues Aquí en la conga Pues están Los que ya no hacen parte de mi familia Pero son mis hermanos Romario Blay Stewart Edgar Dance Y en la batería El Brandon Bueno, regalen un fuerte aplauso para mi familia, por favor Gracias Me pidieron despacito La pidieron pero me acompañan a cantarla Si Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan De solo pensarlo sin tener el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Bueno, pero me acompañas con el coro fuerte ¿Qué dice? ¿Viene? Despacito Quiero caminar contigo despacito Que alguien te diga cosas al oído Para que... Venga, bebe Cántala atrás, a ver Despacito Se lo olvidó Se lo olvidó Se lo olvidó Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito ¿Quién está? Sube, sube Sí Báilame despacio No mires el reloj No dejes que la noche cae Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no pa' Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mi Como yo en ti Habla claro y no perdamos más el tiempo Como yo en ti Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Sé que te gustó Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mi Como yo en ti Habla claro y no perdamos más el tiempo Esto va en especial para las mujeres Con mucho cariño Que dicen Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Ay Luna huya a las mujeres Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Muchas gracias Bueno vamos a ver si se saben esta ¿Vienen? A ver pero con las palmas arriba Ya, 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 ya Nada voy a hacer Que buscando en la sentida del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un chico de otro lado A tu manera A tu manera Te es complicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ana ¿Y dónde están las cervezas? ¡No las veo! ¡Vaya! ¡Se lo disfrutan! Puedo ser feliz ¡Sube! Caminando relajado entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A tu manera Te es complicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Y que te sueño y que te quiero tanto Y que ese rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Sus cabellos largos son esos que cantó Le gusta que le digan que la niña la adora Y que la miran cuando baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Llévame, llévame en tu bicicleta Óyeme Mandy, llévame en tu bicicleta Oye, pero dónde están los que están bailando A ver, a ver, a ver Las mujeres de acá adelante Arriba la mano las mujeres, las mujeres De este lado las mujeres, arriba las manos Eso Una bulla fuerte La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrán desde mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que cerrán desde mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Llévame, llévame en tu bicicleta Óyeme Mandy, llévame en tu bicicleta Que se cumplir con mi la vuelta es el Tayona Pues no querrá y se va a Barcelona Llévame, llévame en tu bicicleta Óyeme Mandy, llévame en tu bicicleta Que se amplifique con mi la vuelta es el Tayona Pues no querrá y se va a Barcelona ¡Tú, tú! 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 Bueno Me acaban de avisar que acabó de llegar, por favor, nuestra alcaldesa Linda No, no, primera dama Sí, 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 alcaldesa Bueno, quiero que le regalen un fuerte aplauso, vamos a recibir A nuestra primera dama Linda Rondón Ok, quiero dedicarle esta canción Ya la cantamos, pero ella no estuvo cuando la cantamos Sé que le gusta mucho, por eso espero que se la disfruten nuevamente Esta es una de sus canciones favoritas y quiero dedicársela a ella ¿Qué dice? Ah, pero si saben No, esa no, es una rapidita Esta sí, escucha ¡Eso! Ya que estamos más calientes, vamos a cantarla ¡Viene! Eres la muchachita que viaja por mis sueños Que tienes en tus labios mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo colgado de tu pelo, mami Quiero meterme a tu corazón Y escribir una canción Para que te enamores de mí Y escribir una canción para que te enamores de mí Que cada vez que escuches mi voz Sentada en la playa me abuse Para lo que siento por mí Eres la muchachita que viaja por mis sueños Que tienes en sus labios mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo colgado de tu pelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te quiero besar Te voy a besar Te voy a besar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te quiero besar Te voy a besar Oye, pero este tema sí es sabroso Si no, que lo diga el de pantalón rojo Que se le está gozando todo ¡Vaya! Así es Y que la gocen ustedes también Las cámaras Las cámaras al público Con las manos arriba Y cha, 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 cha ¡Eso! ¿Quieren? Eres la muchachita que viaja por mis sueños Que tienes en sus labios mi vida y mi destino Quiero llegar al cielo colgado de tu pelo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te quiero besar Te voy a besar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te quiero besar Te voy a besar ¡Ay, ay, ay, ay! Ya sabes, Ulay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchachita es la que brinda el corazón que necesita! ¡Y llegar al cielo colgado de tu pelo! ¡Y llegar al cielo colgado de tu pelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!